Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Disassi de 88 NAFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos un SBC que, ok, ha generado bastante hype para lo que yo esperaba. Tiene muchos likes, tiene bastantes likes para, te digo, lo que es en Foodbin. Y al mismo tiempo generó descontento de mucha parte de la comunidad. Voy a decirles cuál es mi opinión con este SBC porque mucha gente lo compara con Van Dijk. Mucha gente tiene esa duda, ok, por fin Disassi será la carta que quite a Van Dijk de oro de los equipos. Vamos a verlo. Primero que nada, 1.90, 86 kilos de peso, tipo de cuerpo, alto y promedio, medio elevado, 2 de skills, 3 de pierna mala, derecho, tipo de aceleración prolongada, posición de central. Y en rasgos tenemos cabezazo potente, pase al espacio, bloqueo plus, agresivo, me gusta, y aéreo. Que me hubiera gustado alguno de estos tres rasgos, intercepción, anticipación o encarador, pero aún así está bastante bien y vamos a ver si vale o no vale la pena. Y bueno hermanos, ya probé a este Disassi, a este jugador. ¿Qué opino de este SBC? Me parece un SBC bueno, lo voy a decir de una vez. No me parece un SBC que sea un no rotundo, pero sí tengo que decir de una vez que no es mejor que Van Dijk, que no es mejor que Saliva, que no es mejor que Cannavaro, que salió justo, pues hace nada. Pero sí una carta que puede superar a un Blanc, a un Puyol, a un Ogbona, a un Raijar, que también salió hace poquito. Entonces es esa opción barata y crafteable para muchas de esas personas que tienen meses con la misma pareja de centrales, o en todo caso que apenas en diciembre empezaste a jugar, en enero empezaste a jugar, y puedes hacer, no sé, por ejemplo, la pareja Disassi-Van Dijk. O si en tu caso ya no quieres tener a Van Dijk porque te aburre, que es muy, 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 muy respetable, y es algo que mucha gente dice. Ok, es que a mí no me gusta jugar con las mismas cartas, ya no quiero usar a Van Dijk, ya no quiero tener una carta de oro. Lo veo respetable, pero al mismo tiempo veo respetable la gente que quiera objetivamente mi opinión de que sí es mejor que Van Dijk o no. Y mi opinión es que no es mejor que Van Dijk. Van Dijk de oro es una carta que va a pasar a la historia de cartas chetadas de oro. No tiene sentido lo que rinde por 40 mil monedas. ¿Por qué es tan barato? Pues porque todos lo tenemos intransferible. Ok, ¿en qué cosas sí le puede ganar este Disassi a Van Dijk? Bueno, en la movilidad puede ser un poquito mejor, pero aún así me parece tosco este Disassi. Un poco en el ritmo, y ya. Porque, a ver, físicamente sí, sí puede ser que este jugador tenga más fuerza que Van Dijk, ya que tiene fuerza de 99, cosa que tenemos que destacar. Van Dijk tiene 93, pero mide 3 centímetros más, y pesa 7 kilos más, además de que tiene un tipo de cuerpo único especializado. Eh, desgraciadamente para nosotros, les digo, Van Dijk tiene unas animaciones únicas, porque tiene un tipo de cuerpo literalmente único, literal. O sea, no estoy diciendo, no sé, tipo de cuerpo Van Dijk, no, es tipo de cuerpo único. Entonces, no me parece mejor que Van Dijk. Pero aún así, como les digo, me parece un SBC interesante por los links, porque es de la Premier, porque es francés, porque es del Chelsea. Es un SBC que cuesta 100 mil monedas, que pide plantillas bastante crafteables, pero bastante, bastante crafteables, que mucha gente por ahí debe tener medias de 86, 85, principalmente 85, 84 y 83, que puedes mandar en este jugador. Y además de todo lo que acabo de decir, tiene un buen precio y dura dos semanas, si no estoy mal, dura 15 días. Entonces, me parece un SBC aceptable, la verdad. No, tampoco voy a profundizar mucho, porque con Cannavaro sí me parece que hay casos en los que sí, en los que no, con Dizaz sí queda bastante claro que es un SBC para gente que quiera tener un cambio a Van Dijk. No porque sea mejor, sino porque quiere tener una carta de colorines en la central, o tienes pocas monedas, o empezaste hace poco. Es una buena alternativa para la central, pero no es el defensa central. No, definitivamente no va a ser ese jugador que cambia muchos equipos, pero me parece una carta que es buena. ¿Qué me gusta? Para resumir en cuanto a estadísticas, el ritmo, les digo, en espacios cortos no me gusta, siendo un poquito ahí que la aceleración le cuesta, la aceleración de 76, pero la carrera larga es buenísima, porque tiene, si no estoy mal, Lengty, creo que tiene, sí tiene Lengty, tiene Lengty, Mostly Lengty, sería con Artista, entonces sí, Lengty, Lengty, es con Sombra, está muy bien y en carrera larga se siente top. La distribución me parece buena, gracias a la mejora que le pegaron en pase corto, pase largo y visión, más 17 puntos en pase. El regate, creo que a pesar de que tenga 70 de agilidad y 71 de balance, como lo decía, puede ser una movilidad mejor que la de Van Dijk, se sigue notando tronco, porque la carta base tiene 39 de agilidad y 42 de balance, yo creo que esas stats de la carta base se terminan reflejando. El año pasado, si no estoy mal, este disaster igual tenía muy, 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 muy mala agilidad y balance, y era la razón por la cual algunos sentían genérico el Foodbeard Day, solamente como un dato, pero, a ver, si me lo comparas con el Foodbeard Day en este momento, a ver, cuando salió el Foodbeard Day en ese momento del juego, y este en este momento, yo creo que para los equipos baratos era más útil el Foodbeard del año pasado, porque la curva, si bien siempre EA no cuida la curva, mejor dicho, nunca cuida la curva, el año pasado mínimo la cuidó un poquito más que este año, entonces, yo no tengo ningún problema que metan SBCs como Eusebio, como Best, como Gullit, pero si lo van a hacer desde un principio, hay que seguir esa norma, porque, si no, llevan cuánto tiempo, a ver, un mes, creo, llevan un mes, tres semanas como mínimo, a lo mejor se me está pasando a algún SBC, pero es que no han sacado un SBC top, o sea, un SBC, me refiero que sea caro, que sea para esa gente que le encanta craftearlo por dos, tres semanas, por un mes, que sea su único objetivo, están sacando cartas que son, en algunas, algunas veces buenas, pero que no valen la pena, algunas otras veces cartas con un rendimiento bastante decente para un público que no tenga tantas monedas, o que vaya empezando, pero somos conscientes que mucha gente que ve estos videos no es gente que va empezando, es gente que lleva con la misma pareja de centrales desde hace tiempo, entonces, como les digo, si ustedes quieren, mi opinión, un jugador mejor que Van Dijk, a mi parecer, Kousonou, el Evolution que subí en YouTube, a mi me parece mejor que Van Dijk, lo expliqué en ese video, él me parece una mejor opción que Van Dijk, y también una mejor opción que Dissassi, porque es gratis, aunque cueste tiempo, pero es gratis y es mejor, entonces, para mi Dissassi es un sí, si no tienes muchas monedas, si entra en tu contexto, pero en el 70% de los casos, es una carta que no vale la pena, a mi parecer, espero les haya gustado el video, que les sirva, esperen review de algunas evoluciones como Musa o Ugarte, que me estaban pidiendo ahí evoluciones de la que metieron de 75 mil monedas, Musa me gustó mucho para la gente que juega con Serie A, que quiera cambiar ese Love to Cheek que tienen desde hace tiempo, y nada, nos vemos en el próximo video, los quiero mucho.